M aquí discutiendo con el adiós No quiero abandonar los tejos viejos No puedo todavía abrir la puerta a lo nuevo Las buenas nuevas niego recibirlas Me llenan a saciedad Los hechos de los días viejos Me endulzan las suaves corrientes De sus tardes Sus notas bajas Me adormecen Ansiedades Y adoro eso Yo no sirvo para querer las buenas nuevas Me he quedado Me quedo Con lo Que tengo No quiero abandonarlo Me niego a dárselo al recuerdo Daré el adiós A los días pasados Y saludar Los que vendrán No quiero Tal vez Te amo demasiado Tal vez Me eres todo Completo Con lo que Me has dado Tal vez Tal vez Es mucho O tal vez Poco Me es todo Tanto que No sé amar Pero No sé ...